de la Comuna 13 de la capital antioqueña se unieron con el objetivo de presentar propuestas para el diálogo y la reconciliación en el país. Al representante del gobierno nacional le pidieron más oportunidades y apoyo para la educación y la cultura de las nuevas generaciones. Aunque no se trataba de un escenario de negociación, sino de diálogo, unos 60 jóvenes de la Comuna 13 la manifestaron al representante del gobierno nacional, las que para ellos son los motivos de la movilización social. El gobierno se llevó un panorama claro de por qué la gente está en la calle. Hicimos exigencias concretas, hablamos sobre la desigualdad en los territorios, la falta de oportunidades para los habitantes de todo el país, principalmente jóvenes. Y ante la carencia de oportunidades que se han acumulado, los jóvenes de los colectivos culturales pidieron la presencia del estado con apoyo a la educación y el empleo. Uno de los compromisos principales con el gobierno nacional que tuvimos ayer fue dejar un canal abierto de comunicación. Tenemos que empezar a generar unos cambios dentro de los territorios. Eso no quiere decir que por esos compromisos el paro se levante. Pues la gente va a seguir en la calle seguramente hasta que vean verdaderos cambios dentro de sus territorios y dentro del gobierno nacional. Además, los jóvenes de la Comuna 13 pidieron respeto por la movilización social. Unmereos. 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 ¡Gracias!